El Pollo Cerasar viene Andrada, mete el centro, atención, el remote, golazo, golazo Que también es por todo el gol Gol, de Cruz Azul Que decimos gol, Archie recontra, ultra, hiper, 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 hiper Ultra golazo señororrano, vámonos, que se suspenda la Liga Es el gol del año Impresionante El impacto de la excepción de la clan Tarantula y Brown Versus vencido ¿Qué es eso señor Vedrano? Explíquelo con el amor